Hola a todos, soy Alfredo de Sosa, Master Coach de la Academia de Maestría y Médicos Medicinamente Cuerpo de la Universidad de Harvard y estamos en esta serie de videos trabajando en cómo desbloquear nuestra prosperidad. El primer día trabajamos porque probablemente nos bloquean por la función, porque ese no sea nuestro trabajo. El segundo día probablemente porque nos valoramos por el dinero y no por lo que somos, pues vamos a ver el tercero. Que fíjate que en mi experiencia esta es una de las razones por las cuales la vida más bloquea a las personas. A veces nosotros cometemos los otros errores y la vida nos va dejando a ver si vamos tomando la conciencia, pero con este con mucha frecuencia nos bloquean bastante rápido. Y es cuando nosotros no le permitimos a los demás asumir la responsabilidad de crecer y aprender en su vida económica. Y asumimos por ellos sus resultados y les damos el dinero que ellos se deberían ganar por ellos mismos. Entonces hay un principio en la Biblia que está súper sencillo de entender. Ahí está esto explicado perfectamente que dice, no des el pescado, enseña a pescar. Ahora, si tú recuerdas en esta serie de videos hemos visto que nosotros estamos en la vida aprendiendo, ¿cierto? Estamos aprendiendo a ser felices, es decir, a adueñarnos de nuestros propios resultados. A que nosotros seamos dueños de la paz. A que seamos dueños de nuestra abundancia. A que seamos dueños de la armonía en las relaciones. A que seamos dueños de la adaptación y el disfrute y que seamos dueños de nuestra salud. Sí, ese es como nuestro gran propósito en la vida. Pero fíjate que en los otros resultados no es difícil que yo le diga a alguien, mire, aquí le doy el 50% de mi paz interior para que usted esté tranquilo. Eso no se puede, ¿cierto? Le doy, mire, aquí la mitad de la armonía de mi matrimonio se la regalo para que usted tenga armonía en el suyo. O aquí le doy esto para que, un pedazo de mi salud para que usted tenga salud. Entonces fíjate que en general en nuestros resultados y en nuestro aprendizaje eso no se puede. Pero en el resultado de los recursos nosotros sí podríamos hacer eso. Tomar de nuestro resultado y darle de nuestro resultado a otra persona. Entonces fíjate que qué tendría que hacer la vida con los recursos de alguien para que no le pueda dar a otro y dañarle su proceso de aprendizaje. Porque cuando alguien puede aprender, puede generar su propia abundancia, lo que esa persona necesita es que le enseñemos cómo generar la abundancia. A nosotros cuando le pedimos a Dios dinero, Dios dame dinero, Dios no nos da el dinero. Dios nos da la oportunidad de generar el dinero. Entonces con alguna frecuencia nosotros tomamos nuestros recursos y le damos a otras personas que lo pueden hacer por ellos mismos y nosotros les estamos impidiendo su aprendizaje. Les estamos dando el pescado en vez de enseñarles a pescar. Y esa es una de las razones más frecuentes por las cuales la vida bloquea a las personas económicamente. Aquí para la muestra un botón. En un momento dado yo esta lección me la aprendí con sangre. Estando tocando fondo económico en donde no tenía ni para invitar a mi novia a cine, que pronto les he contado por ahí. Y entonces no tenía un peso. ¿Y por qué? Porque yo regalaba toda mi plata, yo me ponía a dar el pescado en vez de enseñar a pescar. Hoy en el transcurso de todos los años cuando aprendí que uno no debe dar al pescado sino enseñar a pescar, entonces me dediqué yo mismo a trabajar por mi propia economía y enseñarle a pescar a otros. Y ahí sí la abundancia ha fluido hacia mí. Y hoy te puedo decir que gracias a estas enseñanzas ha habido personas, alumnos míos que se han vuelto multimillonarios, que no lo digo yo, lo dicen ellos, no por mí, sino porque aplicaron la ley, porque entendieron que es muy importante respetar el proceso de los demás, que es importante comprometerse y bueno, y todas las cosas que estamos viendo en el transcurso de estos videos. Entonces asegúrate, asegúrate, es mi invitación y para ti, que tú si le estás dando a alguien sea porque esa persona no puede pescar y que estés más bien enseñando a pescar, ¿ok? Porque esa puede ser una de las razones por las cuales la vida te está bloqueando a ti. Y si te puso un freno muy importante, yo te invito a que hagas una evaluación muy concienzuda de a quién le das o a quién le darías si tú tuvieras mucho dinero. Ahora, evalúa si al darle esto, esto es algo que el otro físicamente no puede hacer por el mismo. O sea, yo le estoy dando el pescado o le estoy enseñando a pescar. Porque para enseñar lo que necesitan es información. Entonces te invito a que hagas esa evaluación y te invito a que si quieres profundizar en este tema, que para mí fue mi desbloqueo y ha sido el que ha desbloqueado a muchísimos, este mes que viene, este mes de mayo, vamos a trabajar todo el tema de la prosperidad en la Academia de Maestría. Así va a ser nuestro tema porque a muchas personas nos han dejado sin trabajo, se nos ha dañado la empresa, se nos ha bloqueado la prosperidad de alguna manera. Así es de que vamos a trabajar ese tema profundamente para adquirir esa maestría. Entonces, súper invitado siempre a la Academia. Y si por alguna razón la vida te ha bloqueado económicamente, ahí sí te invito a que no te tacañees con el mapa. Digamos que uno está perdido en el bosque y entonces le dicen, vea, ¿le vendo el mapa? Y uno, no, no, porque me tengo que ahorrar la plata del mapa. No. Porque eso es lo que vamos a hacer. Estudiar el mapa de cómo salir adelante en términos de nuestra prosperidad. Así es de que súper invitado. Te dejo allí el link para la Academia de Maestría para que te puedas inscribir. Te espero allá y si no, pues nos seguimos viendo aquí en estos videos por hoy. Asegúrate de no estar dando el pescado, sino que estés enseñando a pescar. Nos vemos entonces. Un abrazo y nos vemos en el próximo video. Chao. Un abrazo y nos vemos en el próximo video. Un abrazo y nos vemos en el próximo video. Un abrazo y nos vemos en el próximo video. Un abrazo y nos vemos en el próximo video.